Bienvenidos a Mejor Vida 99. Te enseñaré el trabajo que hará que tu ser amado solo tenga deseo de ti, para que te siga en todo momento, para que te llame y te busque a cualquier hora, para que te sientas importante para esa persona querida y te sientas feliz. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita, para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar una copa o vaso de cristal, con líquido de color rojo. Puedes usar vino, jugo o cualquier bebida de este color. Recuerda que el color rojo activará el deseo y el sentimiento que está dormido en nuestra persona querida. También vamos a utilizar un poco de miel de abeja. Una hoja en blanco, sin líneas. Y por último, un bolígrafo de color rojo. Vas a escribir tres veces el nombre y apellido de tu ser amado. En mi caso será Eva Pérez. Eva Pérez. Eva Pérez. Giras tu hoja y vas a escribir cinco veces tu nombre y apellido. En mi caso será Marco López. Esto hará que nos coloquemos en una posición de autoridad, de dominio. Marco López. Marco López. Marco López. Das vuelta tu hoja y escribirás, despierta tu deseo por mí. No te resistas más. Despierta tu deseo por mí. No te resistas más. Lo escribiremos con convicción, con fe, en que esto se va a lograr. Hecho esto, meteremos la hoja a nuestra copa. Así. Y la vamos a mover de esta manera, con delicadeza. Al momento de hacerlo, diremos estas palabras. Despierta tu deseo por mí. Despierta tu deseo por mí. No te resistas más. Despierta tu deseo por mí. no te resistas más ahora aplicaremos un poco de miel para endulzar su corazón así para sacar sus verdaderos sentimientos para que no deje de amarte agarras tu vaso y dirás estas palabras para activar este trabajo diosa del amor diosa del deseo te pido que dirás el nombre de tu ser amado quede profundamente enamorado de mí haz que se dé cuenta de todo lo que tiene conmigo para que no voltee a ver a otro lado gracias que así sea bien amigos ahora que haremos con nuestro trabajo lo vas a guardar en un lugar secreto donde nadie lo vea por siete días pasado los siete días vas a sacar tu copa y vas a tirar todo el contenido en tierra en alguna maceta o jardín donde hayan plantas vivas tu copa la puedes conservar tu buena actitud y fe hará que solo tenga deseo de ti ok amigos hemos terminado si te gustó el vídeo dale like comparte en tus redes sociales suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda mantente positivo y empieza a creer y te gustó el vídeo te gustó el vídeo